Para los crepes necesitamos 60 gramos de avena, 5 mililitros de aceite de oliva, 100 mililitros de leche y un huevo. Una pizca de sal y batimos todo bien. Ponemos a calentar la sartén y echamos nuestra masa. A fuego medio dejamos que se vaya haciendo y cuando salgan burbujitas le damos la vuelta. Aquí tenemos la masa y ahora vamos a por el relleno. Echamos un plátano o un bote. 100 gramos de queso fresco batido para adentro. ¿Su opción? Pues echarle cacao puro, yo en este caso echaré proteína sabor turrón. Y trituramos todo. Le echamos el relleno a nuestros crepes. Lo acabamos con un poquito de canela por encima. Aquí tendríamos ya nuestros crepes listos para comer. Vamos a cortarlo. Y aquí estaría. A comer. ¡Gracias! ¡Gracias!